Saludos de Tobias de siempre, Yesenia Manrique, la voz humanita el amor, claro que si, desde Guarachirí, Guarachirí el amor de ese pedazo Vamos vamos, eso, lo que sigan, salen de arriba, no hay un corazón en el otro lado, corazón en el ilusionado ¿Dónde está, dónde está? Ese sí, esa vueltecita, otra vueltecita para, para profilio de Jucarillo No puedo, no puedo decirte sí, mi amor, porque es imposible Mira mis brazos, cómo quieren abrazarte, pero yo no puedo No puedo, no puedo decirte sí, mi amor, porque es imposible Mira mis brazos, cómo quieren abrazarte, pero yo no puedo Soy Yesenia Manrique Como llores por un querer, ahora lloro yo por ti, amor Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Como llores por un querer, ahora lloro yo por ti, amor Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Vamos, Yesenia Vamos, Yesenia Jamás lloré por un querer, ahora lloro yo por ti, amor Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Eso No puedo, no puedo decirte sí, mi amor, porque es imposible Mira mis brazos, cómo quieren abrazarte, pero yo no voy No puedo, no puedo decirte sí, mi amor, porque es imposible Mira mis brazos, cómo quieren abrazarte, pero yo no puedo Como llores por un querer, ahora lloro yo por ti, amor Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Como llores por un querer, ahora lloro yo por ti, amor Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Siento una pena en mi corazón, porque no puedo darte un beso Recuerda bellos momentos que hemos pasado Adiós, adiós amor mío, me alejo yo de tu lado Para olvidarte, recuerda bellos momentos Recuerda bellos momentos que hemos vivido ¡Eso! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, Braulio Mora! ¡Eso es el mayor russiano! ¡Claro que sí! ¡Bailando está! ¡Bailando está! ¡Bailando está! ¡Bailando está! ¡Bailando está! ¡Vamos con el Gino! Bueno, mi niña, gente maravillosa del norte, del centro, del sur Quiero volver a Perú ¡Eh! ¡Sí! ¡Báilando! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso es el gran marrilla! Para gozar, para bailar Para la chorrea delicia, con cariño ¡Vamos con cariño! ¡Eso! ¡Eh! ¡ED! ¡Eso! 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 ¡Eso!! Zapateadito Bien bailadito Bien gozadito Unita Muévelo, muévelo Es el pasito, pasito, pasito Sensual, sensual, sensual Mueve la cintura Muéve la cintura Muéve la cadera Muéve la cintura Muéve la cadera Para ti Continuamos amigos Porque no podemos parar